¡Firma! ¡Para, vamos! ¡Para, una, dos, a la tres! ¡Que hay buen ánimo, que hay buen vibra, porque el flujo ya se ha llevado a la derecha! ¡Bienvenidos a Timotec para el secar de la superia, señores! En el primer minuto que se hizo cargo de la rienda, hasta que el Estado se ha dedicado...